La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó este inicio de semana una baja en casos activos al registrar 395 en todo el estado. Pese a esto, se siguen confirmando nuevos pacientes, dos este lunes concentrados en León, con cinco Salamanca y San Diego de la Unión, con dos cada uno, mientras que San José Iturbide, Silao Uriangato, uno cada uno, lo que hace un acumulado de 132.366 casos en esta contingencia. Guanajuato es decimoquinto lugar nacional en casos activos, es decir, 2.14 del total de casos. De forma general, se reportan ya 120.480 casos recuperados y 758 todavía en investigación, es decir, esperan su positivo o negativo a la prueba. Lamentablemente, el estado sigue acumulando defunciones. En las últimas horas, cuatro personas perdieron la vida a causa del virus, todas originarias de Irapuato. Ante las irregularidades que se han registrado en los casos de atención de maltrato infantil en Guanajuato Capital, el Consejo de Protección Animal exigió a las autoridades municipales que se elabore un protocolo único tanto para la Policía Ambiental como para el Centro de Atención Animal, SECA. El reclamo se hizo durante un encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, y el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona, a quienes manifestaron su inconformidad sobre cómo se han atendido y manejado algunos casos, como el de cinco gatos que fueron rescatados por la Policía Ambiental y un día después aparecieron muertos. Por ese caso, la Contraloría Municipal inició una investigación por posible negligencia del ex encargado del SECA, Juan Pablo Rodríguez. Sin embargo, resolvió exonerar de responsabilidades al funcionario municipal al no encontrar elementos para iniciar un proceso de responsabilidad administrativa. No obstante, y aunque no hubo sancionados, la Contraloría advirtió que no se siguió el protocolo, pues los policías ambientales no entregaron al SECA a los gatos, sino que los dejaron bajo resguardo del titular. El secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, informó que a raíz de los hechos, el Consejo de Protección Animal solicitó un encuentro con Samuel Ugalde para hablar sobre los protocolos de atención y fortalecer las políticas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato y violencia animal. Las marcas son para romperse y los sueños para cumplirse. Así, la gacela de la Sauceda sigue recorriendo las pistas del mundo, poniendo el nombre de México en alto y ahora obtuvo uno de los logros más importantes en su carrera como atleta de alto rendimiento, ya que se convierte en la primera guanajuatense mujer en asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-1. El camino ha sido largo y fueron dos años desde aquella medalla de oro en los Juegos Panamericanos, mismo que la puso en el mapa de los atletas mexicanos cuando poco se mencionaba sobre ella. Así, sin hacer mucho ruido, la gacela fue demostrando que tenía el talento para hacer cosas importantes. Finalmente, el trabajo y el esfuerzo de Galvan una vez más le han rendido frutos y en los Golden Games de Walnut y su historia, al lograr la marca requerida para obtener su lugar en la pista de Tokio este verano. Los Juegos Olímpicos que han representado el doble de complejidad para los deportistas calificados porque se han tenido que adaptar a la falta de actividad por la pandemia. Laura se quedó con la medalla de plata de la prueba que se llevó la canadiense Julie Ani, quien cruzó la meta con pocas centésimas de diferencia con la mexicana que se quedó muy cerca de alcanzarla. Pero ahí no terminan las buenas noticias ya que Galvan acabó con el anterior récord en los 5.000 metros. Todos los detalles los puedes checar en zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y también mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.